¿Qué onda pibes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Shudo en donde vamos a ir a buscar un teléfono viejo en específico el iPhone 3G este teléfono salió en el 2008 si no me equivoco pero vamos a hacer algo interesante vamos a tratar de encontrarlo en una tienda un retailer, vamos a ir a estas tiendas de telefonía móvil a ver si alguno todavía lo tiene o alguna tienda donde vendan celulares, tecnología a ver si lo podemos encontrar y si no vamos a otro lado pero de que lo encontramos, lo encontramos así es que, acompáñenme Primera parada, vía Santa Fe donde está el Apple Store oficial vamos a ver cuál es el iPhone más antiguo que venden en la tienda oficial vamos a preguntar sinceramente dudo que sea el iPhone 3G que es el que estamos buscando pero por curiosidad o vamos a preguntar cómo lo podemos encontrar si lo podemos comprar en línea o algo así entonces vamos a investigar no, nada más estamos grabando un video así no, bueno, no se puede grabar así es que ya les contaré en qué acaba esto Nipex así se puede ¿dónde es? en la plata de esto plata abajo de este lado le queda saliste al va gracias creo que es el iPhone 8 hola una pregunta ¿cuál es el iPhone más antiguo que venden? aquí es el 8 ok es que estamos buscando un iPhone 3G ¿sabes dónde lo podemos conseguir? o si hay alguna manera de conseguirlo en internet ya en ningún retailer lo venden ok ya de segunda mano va pero entonces el más antiguo es el 8 entonces es el iPhone 8 el más antiguo pues vamos vamos a buscar otro lugar bueno en la tienda oficial nos dijeron que la única forma es a través de internet o sea de segunda mano o con un amigo pero vamos a preguntar por curiosidad en distribuidores de compañías de teléfono ¿cuáles son los modelos más antiguos que tienen? a ver a ver nada más de curioso una pregunta ¿cuál es el modelo del iPhone más viejo que venden? el 6 ¿el 6? sí ¿cuánto cuesta? está en 4 mil ok el 3G está muy cañón va a encontrarlo en un distribuidor bajo pedido voy a checarlo en el centro de atención ok nosotros como es un distribuidor ya como que ya lo que no tenemos establecido en todas las tiendas ok va está interesante ese bien gracias ahora vamos a ver ok ya sabemos que no lo venden tal cual pero vamos a ver si hay fundas entonces no la neta lo dudo mucho hola 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 ah eres Neshu sí sí ¿cómo estás? bien ¿todo bien? ¿todo bien? ¿quieres salir en el video? no te quitamos ok no lo pongas es que estamos buscando fundas para un iPhone 3G porque estamos comprando un iPhone 3G pero ustedes no ¿verdad? 4 4 ok vamos vamos en el número 4 todavía no tenemos el 3G o sea no lo encontramos pero creo que va a ser a través de internet vamos a otra tienda de celulares una muy grande en México la diferencia es que este es un centro de distribución oficial entonces vamos a ver cuál es el más antiguo que tiene una pregunta ¿cuál es el iPhone más antiguo que venden? ¿sabes? parece que hay todavía 5S 5S ese todavía hay y más antiguos no hay no ¿sobre pedido se puede hacer o tampoco? ya no ok ya no ya es lo último que está llegando va bueno gracias no lo logramos conseguir no oigan es un rollo grabar en esta plaza no sé por qué siempre la arman de jamón alguien me puede explicar en los comentarios se los agradecería gracias por explicarme lo del camión la vez pasada eso no lo sabía acá pues por un tema de seguridad pero seguridad de qué hay otros lugares en otros países tú puedes ir grabando como si nada y hasta la gente feliz y saluda y así pero bueno cosas que pasan en la CDMX vamos a seguir buscando el iPhone o vamos por la opción B pero de que hay iPhone 3G para este video hay iPhone 3G para este video vámonos de aquí porque nos quedan 15 minutos oigan estoy frustrado porque no encontré el iPhone 3G digo ya lo esperaba creo que vamos a tener que aplicar la que nos dijeron en el App Store vamos a buscarlo usado en línea no se preocupen de que lo encontramos o lo encontramos voy a poner la pantalla de mi iPhone acá para buscar para que busquen conmigo vamos a tener unboxing en este video sí, sí lo vamos a tener todavía no está conmigo pero ya está muy cerca lo presiento, lo siento vamos a empezar por Amazon México tenemos esta funda transparente tenemos un libro del iPhone 3G tenemos más libros del iPhone 3G The Amazing Manual tenemos libros, tenemos cables, tenemos audífonos tenemos varias cosas pero al parecer no tenemos iPhone 3G a menos en Amazon vamos a buscar en Mercado Libre aquí ya hay varios modelos tenemos este nativo de 8 GB con Telcel pero la verdad no, vamos a seguir buscando tenemos uno con envío gratis tenemos uno sellado tenemos uno para piezas eso no se lo recomiendo ni siquiera compren ese tipo de teléfonos no lo sé Rick parece falso hasta la envoltura se ve extraña pero ah, es que es un demo Apple demo iPhone órale, estaría interesante estaría curioso hacer un unboxing retro en pleno 2019 o 20 dependiendo cuando estén viendo este video ¿saben qué? déjenme buscar uno uno que se vea que esté bien les recomiendo que cuando estén comprando en este tipo de lugares chequen la valoración del vendedor o sea, chequen que también está evaluado primero va a hacerse en eso luego de que estado es si tiene envío gratis en fin vamos a buscarlo y espero encontrarlo no, lo voy a encontrar para este video ¿saben qué? creo que ya encontré una opción óptima una buena opción este se ve pues está está traqueteadón de la parte de atrás pero importante leer descripción para dudas bueno, creo que creo que me voy a ir por este ¿saben qué? más bien me voy a ir por este lo voy a comprar y nos vemos para ustedes en unos cuantos segundos para mí en unos cuantos días gracias a la magia de la edición ustedes no van a esperar y ya tengo iPhone bueno ya casi tengo iPhone 3G yes llegó al fin llegó el paquete después de dos o tres días llegó nuestro iPhone 3G no sé en qué calidad haya llegado no sé en qué estado haya llegado pero me cansé subiendo las escaleras pero llegó oh dale está moviendo la cámara así es que antes de que la mueva vamos a hacerle el unboxing ya está aquí está el paquete qué tal eso de un patín directo al paquete aquí vemos a Nala Nala opa opa está emocionada por el iPhone 3G y por qué se llama iPhone 3G vamos a recordar un poco la historia se llama iPhone 3G vean dónde me lo mandaron me lo mandaron en un empaque de palomitas todavía huele a palomitas ok no esperaba esto esto fue sorprendente para mí acá ya no tenemos nada así es que se puede ir para allá y se llama iPhone 3G como les decía oigan qué ingenio esto es ingeniería mexicana qué tal se llama iPhone 3G porque fue el primer iPhone en poder conectarse a la red 3G presentado por Steve Jobs en el año 2008 miren lo importante es que funcione y este men lo hizo funcionar vean le puso como sus tareas me arrepentí porque este men lo envolvió de una manera muy extraña y estaría curioso que estuviera viendo este video porque seguro se está riendo la persona que me lo vendió de que bueno ya me estoy riendo me está ocasionando mucha risa está sucio el paquete vamos a abrirlo oigan y saben cómo funciona eso de los envíos de Mercado Libre alguien explíqueme por favor porque no entiendo bien se encarga Mercado Libre no sé agradecería que me comenten acá abajo en los comentarios ahora sí ya podemos mandar esto a la burger y esto se la voló pero sí se la voló con eso vamos a sacarlo vaya forma de empacarlo pero bueno funciona y sí está bastante traqueteadón y está bastante golpeado se los enseño en esta cámara mejor ahí creo que lo pueden apreciar un poco más parece que lo mordé un perro ahí pueden ver las esquinas están muy golpeadas no me quejo ya sabía en qué condiciones lo estaba comprando es una reliquia trae un protector de pantalla lo que importa es que la pantalla está prácticamente en perfectas condiciones vamos a ver qué más me incluyó este men este pibe en la caja me incluyó un cable bueno bien este sí es necesario es el cable el antiguo cable no me acuerdo cómo se llama de 30 pines me parece increíble cómo ha pasado el tiempo me incluyó unos audífonos ahora sí el momento de la verdad vamos a ver si tiene pila tan 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 yo creo que no tiene pila tiene pila tiene pila sí sí tiene pila vean y algo icónico de este iphone es que se desbloqueaba de esta manera este iphone también fue muy innovador por su nuevo diseño diferente al iphone pasado vean fue un gran cambio en cuanto a diseño este era más moderno era más futurista comentenme si quieren ver un video de todos los iphones de la historia si se fijan igual tenemos una cámara todavía no grababa video seguíamos grabando foto arriba tenemos donde iba la sim tenemos donde van los audífonos prácticamente la parte de enfrente es igual tenemos botones tenemos acá la bocina para hablar por teléfono en la parte de abajo tenemos igual bocinas donde va el conector de un lado teníamos donde va bueno para subir bajar el volumen esto sí no ha cambiado a pesar de que los años han pasado se mantiene muy similar atrás teníamos la leyenda de iphone la verdad es que wow recuerdo porque este fue pues yo lo compré yo ahorraba para comprar mis iphone vendía aspiradoras para poder adquirir mis iphone supuestamente este iphone viene desbloqueado vamos a ver que ios trae que para entonces no se llamaba ios era os2 sistema apple os operating system era pedro el dueño iphone de pedro ahí está y vamos a ver este en especial es de 32 gigas y viene con ios 6 ahora sí ya para entonces ya se llamaba ios obviamente vamos a hacer un 24 horas si este video llega a 10 mil likes vamos a hacer 24 horas y que se puede hacer hoy en día en pleno 2019 con un iphone 3g le voy a poner una tarjeta sim está desbloqueado supuestamente está desbloqueado este iphone y vamos a probarlo un poco entonces pongamos la sim hagamos esto pero pues bueno eso ustedes no se los voy a mostrar nos vemos acá afuera hoy ya quedó lo estuvimos cargando un rato porque no tenía nada de pila un consejo que les quiero dar es que cuando vendan un iphone chequen que borren todo quiten todo porque este teléfono todavía tiene fotos conversaciones mensajes llamadas contactos todo eso obviamente no lo chequeamos espero que no hayan dejado la cuenta de iCloud porque ya es ios 6 y si no si va a ser un relajo y bueno lo voy a restaurar obviamente no voy a ver nada pues privacidad de las personas pero bueno consejo si viene un iphone chequen que borren todo también le metí una tarjeta sim es de telcel ahí no sé si lo alcanzan a ver porque la iluminación no está tan buena tiene telcel 3G y hoy en día si se puede seguir utilizando este teléfono porque la red 3G todavía es bastante común de hecho si tú usas 4G y LTE seguido cuando no hay señal tan buena te conecta la red 3G no es tan rápida pero si sigue funcionando y creo que por eso es interesante un 24 horas sobreviviendo con un iphone 3G hace mucho no lo hacemos pero creo que es una serie que les gusta bastante recuerden que estoy regalando cosas es diciembre el mes de santa claus así es que síganme en instagram para que vean cómo es que pueden ganar ya hay una apple gift card pero vamos a estar dando gorras fundas y como les digo quién saben una de esas es un iphone o una macbook pro o un guacho un guacho ya que haya presupuesto van a ver si nos regalamos un tesla ya que lleguemos al millón por eso suscríbanse vamos a llegar a ese millón ya estamos muy cerca no sé si al millón ya tengas presupuesto para comprar un tesla pero bueno apoyen denle like a este video compártanlo si no les gusta también denle like pero yo sé que les gustó recuerden que todos los lunes miércoles lunes a veces pero miércoles y viernes seguro a las 8 pm hora de la sede MX hay nuevo video comentenme qué les pareció este video yo soy Andrés Nechudo Rogelio detrás de cámaras les voy a enseñar algo muy chistoso para despedirnos la pequeña y tierna Nala siempre protagonista vean Nala es un perro bueno a perra es un husky acróbata vean me da mucha risa porque la pones aquí tantito vean lo que hace le vale vean ténala así nos despedimos de este video